Una voz repite, sigue tus sueños, y decide embarcar en una aventura que le lleva hasta España en busca de una imagen que le apareció en un sueño. Una de las historias más apasionadas y conmovedoras de los tiempos, pero una historia que sólo tuvo lugar en sueños. Gracias por ver el video.